A finales de marzo Huawei presentaba su nuevo teléfono insignia el P40 Pro con conexión al 5G y por sus características y lo más importante por su precio empezó a ser catalogado como uno de los mejores teléfonos inteligentes del mundo. No obstante hay que recordar que en mayo del año pasado Estados Unidos incluyó a Huawei y a otras 70 empresas afiliadas a esta grande las tecnologías en su lista negra y entre toda una serie de restricciones que desde Washington impusieron a Huawei, lo peor para la compañía fue perder la posibilidad de usar los servicios de Google. Hablamos de su sistema operativo Android, la plataforma para descargar aplicaciones conocida como Google Play. También restringía el uso de Google Maps, Gmail, el buscador de Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Netflix y un largo etc. Pero Huawei no se quedó con los brazos cruzados y prometió sobrevivir sin la cooperación comercial de las compañías estadounidenses, dicho y hecho. Los nuevos dispositivos de Huawei cuentan con el nuevo sistema operativo móvil EMUI 10 basado en Android 10 en fase beta. Huawei también desarrolló AppGallery, la plataforma para descargar aplicaciones que reemplaza Google Play. Y aunque desde aquí tampoco podemos descargar las citadas aplicaciones como Facebook, YouTube, Instagram o WhatsApp, Huawei ha encontrado soluciones a todos estos problemas ya que hay métodos para poder instalarlos sin mucha dificultad. Y esta es la gran tarea que tiene Huawei en estos momentos, ganarse la confianza en los consumidores y convencerlos de que en sus teléfonos puedes instalar todo lo que necesitas pese a las restricciones de Estados Unidos. Pero uno de los haces que Huawei tiene bajo la manga para mantenerse competitivo en el mercado mundial es el despliegue de la quinta generación de telefonía móvil en Europa y en el mundo a pesar de los ataques de Estados Unidos contra la compañía. Huawei, que por cierto es el mayor fabricante de equipos de comunicaciones del mundo, controla la tecnología 5G. Por lo tanto, si los países desarrollados no quieren quedarse sin desarrollo, no pueden dejar a esta compañía a un lado. De ahí que el Departamento de Comercio de Estados Unidos esté a un paso de firmar una nueva regla que permitiría un trabajo conjunto entre las empresas estadounidenses y el gigante tecnológico chino para establecer estándares para las redes 5G. En China están tan contentos con esta noticia que hasta se le abrieron los ojos al ver que las grandes oportunidades están de vuelta. Trump quiso acabar con Huawei al restringirle los servicios de Google y toda una serie de aplicaciones y servicios de Estados Unidos que usamos a diario. Pero los chinos han sabido arreglárselas y pese a que ha habido una abrupta desaceleración de sus ingresos, los miles de millones en ventas que llegan a las cuentas de la compañía hacen pensar que están lejos de desaparecer. Soy Gabriel Bulgakov y en este video hablaremos de cómo Huawei no se dejó aplastar por Trump, de cómo muchas empresas estadounidenses ruegan al presidente de Estados Unidos para que levante las restricciones a los chinos, de cómo Huawei avanza en el desarrollo de la tecnología 5G y de paso hablaremos si esta tecnología tiene alguna conexión con el COVID-19 y la pandemia actual que azota a todo el mundo. Sin más introducción, empecemos. Y si te gusta el video dale like, si no te gusta, ponle dislike. A mediados de febrero del 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un paquete de denuncias contra Huawei por presunto robo de secretos comerciales y violaciones de los derechos de autor, así como por supuestamente colaborar con Irán y Corea del Norte de manera encubierta. Países que han sido sancionados por Estados Unidos y, por lo tanto, todo el mundo tiene prohibido hacer muchos negocios con ellos. Huawei desestimó todas las 16 acusaciones y asegura estar lista para defenderse de calumnias. ¿Pero de verdad Huawei es culpable de todo lo que se le acusa? No lo sabemos, aunque para ser sinceros, los chinos tienen antecedentes en espionaje comercial, pero ya han pagado por sus delitos. Pero los chinos no son los únicos, puesto que el robo comercial existe en todo el mundo desde que se inventó el espionaje. Así que el que esté libre de pecado, ¿qué tire la primera piedra? Veamos algunos ejemplos. Muchos años ha durado la guerra entre Qualcomm y Apple, dos compañías estadounidenses, donde la primera acusa a la segunda de ser una manzana podrida. En 2018, después de la presentación de los nuevos flamantes iPhone XS, Qualcomm, una firma especializada en la fabricación de componentes para teléfonos móviles, acusó a Apple de robar secretos de sus modem y entregárselos a Intel, también empresa estadounidense, para mejorar los nuevos chips de los iPhone recién presentados en aquel entonces. Tres firmas estadounidenses metidas en una batalla legal en un caso de robo comercial que es digno de una película. En el 2015, el máximo tribunal de justicia de Taiwán determinó que el exdirector de investigación y desarrollo de TSMC, la empresa de fundición de semiconductores más grande del mundo con sede en Taiwán, reveló a Samsung o quizás vendió a Samsung secretos comerciales que le permitieron a la compañía surcoreana copiar procesos para la fabricación de chips. Se cree que Samsung, con la ayuda de este robo comercial, tenía la intención de convertirse en proveedor de chips para Apple. En el 2015, tras un año de arduos litigios, un jurado concluyó que Samsung robó la tecnología innovadora que Apple usó para crear su revolucionario iPhone y iPad. El jurado ordenó a Samsung pagar a Apple 1.050 millones de dólares. Como vemos, el robo comercial es común entre las grandes empresas y la manera más óptima de resolverlo es haciendo una denuncia, presentar pruebas, demostrar que tienes razón y esperar una compensación. Por eso no me parece correcta la actitud de Estados Unidos contra Huawei, porque Trump le restringió muchos servicios estadounidenses a la compañía china sin pasar por los procedimientos legales que ameritaban las acusaciones. Todo se hizo con una orden presidencial para supuestamente proteger las redes informáticas de Estados Unidos contra adversarios extranjeros. Estados Unidos siempre nos quiere dar clases de moral y se enoja cuando le pagan con la misma moneda. Pero recordemos que en el 2016, por citar un ejemplo, más de 840.000 dispositivos de Cisco, empresa estadounidense dedicada a equipos de telecomunicaciones, fueron expuestos a ciberataques por un grupo de piratería informática vinculado a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y eso es otro nivel, porque el robo de datos a nivel gubernamental no solo tiene fines comerciales para ayudar a sus empresas a ganar terreno en el resto del mundo, sino que también tiene fines políticos. La colaboración de Cisco con la NSA fue destapada por Edward Snowden hace ya unos 5 años y empresas estadounidenses como IBM, Cisco o Microsoft se encontraron en el ojo del huracán. Ojo muchachos, tampoco quiero santificar a Huawei, y para ser justos pongamos un par de ejemplos de algunos de sus delitos, puesto que la historia de Huawei también nos muestra un patrón de plagio y robo de propiedad intelectual. En la década de 2000, Cisco dominaba la cuota de mercado mundial en equipos de telecomunicaciones, liderando también el mercado chino, en particular con sus enrutadores y equipos de conmutación. Pero por esos años, Huawei andaba buscando la forma de convertirse en el mayor competidor de Cisco no solo en China, sino también en el resto del mundo. En junio del 2000, Huawei hizo su debut en una exposición de equipos de telecomunicaciones en Atlanta, Estados Unidos, y presentó productos de comunicación que eran comparables en rendimiento a los productos de Cisco, pero los precios eran entre un 20 y un 50% más bajos. En una demanda presentada en enero de 2003 ante el Tribunal Federal de Texas, Cisco alegó que Huawei había robado el código fuente del software de red de Cisco, copiado documentos y material protegido por derechos de autor, y violado las patentes de Cisco. Huawei inicialmente negó los reclamos, sin embargo, a finales de marzo de 2003, Huawei admitió en documentos judiciales que copió el código para su software de enrutador. Cisco y Huawei llegaron a un acuerdo en julio de 2004, y fue así como Huawei prometió dejar de producir y vender esos conmutadores y enrutadores, y cambiar su manual de usuario, código fuente y otros elementos en cuestión. Como vemos, queridos amigos, así es como se resuelven los litigios en un mundo civilizado. No podemos denunciar y condenar sin pruebas, y lo peor sin un proceso judicial, tal y como Trump decidió hacerlo con Huawei el año pasado, negándole el comercio con empresas estadounidenses y restringiéndole los servicios de Google y otros servicios como ya lo hemos mencionado. Lo que Trump no previó hace un año es que Huawei tendría la capacidad para desarrollar por sí mismo un nuevo sistema operativo móvil. Una nueva plataforma para descargar aplicaciones encontraría un sustituto para Google Maps, así como que desarrollaría o encontraría en otros mercados muchos componentes de dispositivos que antes compraban en Estados Unidos. Y no solo eso, sino que encontraría la manera para que los usuarios de todo el mundo pudieran descargar las aplicaciones estadounidenses como Facebook o YouTube que usan a diario. Los bajos precios de las infraestructuras de telecomunicaciones de Huawei le han costado distintos toques de atención, llegando a ser acusada de dumping, una práctica comercial que consiste en vender un producto o servicio por debajo de su precio normal para ir eliminando a las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado. Pero esta práctica de dumping ha sido usada mucho por las empresas del primer mundo en América Latina cuando, por ejemplo, llegaban y llegan aún, grandes multinacionales abaratan los precios de sus productos y van eliminando a las pequeñas empresitas locales. Si comparamos los precios de Huawei con los de sus competidores, vemos claramente que los teléfonos de Huawei son mucho más baratos y no solo eso, sino que tienen mejores características. Los invito a comparar cualquier teléfono de alta gama de otras marcas con el Huawei P40 Pro y veremos que los chinos salen ganando por todos lados. Si esto es dumping o no, pueden juzgarlo ustedes mismos. El asunto es que Trump ha querido acorralar a Huawei para sacarla del mercado, pero ahora, un año después de que Trump desatar una guerra contra la compañía china, el Departamento de Comercio de Estados Unidos decidió abordar el tema y elaborar una nueva regla que permitiría a las compañías estadounidenses participar en organismos que elaboran estándares en telecomunicaciones donde Huawei también es miembro. Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos indicó que el establecimiento de normas internacionales es importante para el desarrollo del 5G. Así que queridos amigos, en estos momentos Estados Unidos diseña una ley que permitiría a Huawei y a las empresas estadounidenses elaborar conjuntamente estándares 5G. Como dije, si los países desarrollados no quieren quedarse sin desarrollo, no pueden dejar a un lado a Huawei. Y ya que hablamos del 5G y les prometí hablar de la supuesta conexión con la pandemia actual y el COVID-19, vamos a resumirlo para que quede claro, porque tal parece que la desinformación y el pánico se propaga más rápido que el mismo virus. Y es que una teoría conspirativa sobre el origen del COVID-19 señala que éste llegó como resultado de las redes 5G. Pero lo cierto, queridos amigos, es que entre el virus y estas innovadoras redes no existe ninguna relación. Oiganme bien, no existe ninguna relación. De acuerdo a esta teoría, que no tiene ni pies ni cabeza, se dice que las redes 5G son las culpables del COVID-19 debido a su radiación, la cual supuestamente hace que se eleve la temperatura del cuerpo humano y se debilite el sistema inmune. Pero amigos, científicos de renombre han negado rotundamente la relación entre el coronavirus y el 5G. Y aunque es cierto que la red 5G cuenta con radiación y eleva la temperatura humana en un porcentaje mínimo, la verdad es que ésta es catalogada como una radiación de nivel 2, es decir, se encuentra al mismo nivel que un microondas. Por lo que no resulta dañino como muchos creen. Y es que al escuchar la palabra radiación, es normal que la gente comience a temblar de miedo al asociarlo con Chernóbil o Fukushima. Pero lo que muchos no saben es que el único fenómeno de la radiación que resulta dañino es la radiación ionizante de mayor energía. Que cuenta con la energía suficiente para poder acabar con electrones en los átomos. Pero el 5G está sumamente lejos de llegar a eso. Me parece alarmante que en países desarrollados como Holanda o Reino Unido, gente ignorante haya quemado antenas de telefonía móvil 5G al asociarlas con el coronavirus. Llegados a este punto, me gustaría recordar también que hasta la fecha ningún estudio científico riguroso ha establecido una relación sólida entre la radiación emitida por los teléfonos inteligentes y el cáncer. El único efecto biológico demostrado es que esta forma de radiación puede provocar que los tejidos se calienten más. Pero de ahí a afirmar que incrementa la probabilidad de padecer cáncer, hay un abismo. Y bueno muchachos, espero que toda la información de hoy les haya sido útil. Mientras tanto, sigo pensando si comprarme el Huawei P40 Pro o no. Puesto que mi iPhone 7 se calienta mucho, funciona un poco lento, se descarga más rápido. Ya saben, eso de la obsolescencia programada no es un mito, es real. Recordemos que hace unas semanas, Apple fue multado en Francia por ralentizar modelos antiguos de iPhone al pedirle al usuario una actualización. En fin, con el Huawei P40 Pro veo cierta dificultad para instalar los servicios de Google y otras apps como Facebook o Netflix. Pero parece que todo es posible y que no es nada difícil. Ustedes que son más hábiles en la materia, ¿qué creen? ¿Vale la pena un Huawei o estos me darían muchos problemas? Quizás es hora de que el Partido Comunista Chino permita a sus ciudadanos disfrutar libremente de las aplicaciones occidentales como Facebook o YouTube. Es un proceso que en un futuro se dará y seguramente será un proceso lento. No obstante, sería curioso ver cómo reaccionarían las empresas estadounidenses y el mismo gobierno estadounidense si el gobierno chino, por ejemplo, permitir usar aplicaciones como WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube o Google Maps dentro de la China continental. Pero para empezar, solo en los teléfonos de Huawei. ¿Qué ganaría China con eso? Primero, que Google y Facebook harían hasta lo imposible para que Trump quitara las restricciones a Huawei. Puesto que China es un mercado en el que llevan años intentando entrar y segundo, Pekín lograría que los chinos prefieran comprar la marca nacional Huawei en lugar de los tan queridos iPhones o Samsung. Más que nada porque los teléfonos de Huawei tendrían las aplicaciones occidentales de las que solo han escuchado hablar y son como una fruta ansiada y prohibida que los chinos se mueren por probar. Sería una jugada perfecta, claro que eso no le gustaría a Apple porque bajarían sus ventas en China, pero los servicios y las ganancias para Google y Facebook pesarían más. Pero bueno, es solo una idea loca que creo que nunca se cumplirá. O quizá sí. Soy Gabriel Bulgaco, hagan el bien sin mirar a quien, no crean en las teorías de la conspiración sin fundamento. El 5G es el futuro muchachos, no se imaginan lo que podremos hacer con esta tecnología. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima. Música CC por Antarctica Films Argentina